La Navidad ha llegado a Con S de Scrap. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Pili González y esto es Con S de Scrap. Mirad lo que os voy a enseñar hoy. Mi álbum para estas Navidades. Yo no suelo hacer diario de Navidad, nunca lo he hecho, pero siempre me hago un álbum. Y cuando vi la colección de Navidad de la Isla de Menta, dije, ¡buah! Los colores, ahora vais a ver, ya estáis viendo la portada. Y es que estos colores a mí me encantan. Vamos a ver el interior. Aquí en la portada le he puesto la bola de Navidad con el arbolito, que es que... Me encanta el letrerito Días en Familia, porque así van a ser estas Navidades. Va entero forrado en tela. Y todos los papelitos estos van forrados en papel transparente mate, para que no se estropee nada. Y ahora vamos a ver el interior. A mí me ha encantado. Es muy yo, por los colores. Y ahora lo vais a ver. Mira, es que... Yo a cada papel que veía decía, madre mía, ¿cuál me gusta más? Aquí le he puesto el cartelito de Feliz Navidad. Unos bolsillitos, donde he metido un par de tarjetitas. La primera página, la de rayas. A mí las rayas me vuelven locas. Le he puesto aquí este arbolito abierto para poder enganchar una fotito. Todas las páginas son bolsillos. No le he metido todavía tarjetón. Pero se lo meteré a modo de crónica, para contar todo lo que pase esta fiesta. Algunas páginas las he dejado muy sencillitas para decorar una vez que ponga la foto. Mira. Aquí tengo todos los recortables que me han quedado y restitos de papeles. Y con todo esto después podré decorar todas las fotillos. Aquí en esta siguiente página tenemos dos marquitos. Y se abren tal que así. Podemos introducir fotito por aquí adelante. Y fotito por atrás. Y tenemos un marco doble. Nos puede entrar una foto, dos fotos. Y aquí también podemos poner otra fotito. Y en este marquito, igual. Esta la he dejado así, tal cual. Las ilustraciones que son preciosísimas. Y como ya he dicho, una vez que pongan las fotillos o las fotos, pues ya iré decorando según la foto que ponga y tal. Aquí tenemos otra página sencilla. Aquí tenemos otra paginita con marco doble. Podemos introducir por aquí las fotillos. Y al igual que aquí. Y todo este espacio para fotito. Las espinas, como veréis, pues ya, como he dicho en anteriores vídeos, ya las decoro porque es que no tienen nada que ver. Y seguimos con la siguiente página. Tenemos otra página que esta me encanta. Y es que el arbolito rosa me ha enamorado. Esta página la he dejado así, sencillita. Podremos poner las fotillos aquí, aquí. Y ya con los recortables que tenemos, decorarla. Y aquí volvemos a tener otro marco hito doble. Podemos aprovechar todo este espacio. Al igual que aquí. Otra de las paginitas sencillitas, las que van más estampadas, son las que he dejado más sencillas. Aquí en esta página le he hecho estos dos bolsillitos. La última página más sencilla. Y aquí le he hecho este bolsillito. Donde podemos meter aquí tarjetillas. Y aquí, como tenía este espacio, le he dejado esto abierto. Y también podemos poner una tarjeta, una fotito. O lo que queramos. Y así es como me ha quedado el álbum. A mí me ha encantado. Me ha encantado, me ha superencantado realizarlo. Y es que los colores, como veis, son muy de... Con ese de scrap. Me ha encantado realizarlo. Las ilustraciones son preciosas. Esta colección la podéis encontrar en la Isla de Menta. Os lo voy a dejar por aquí abajo. Y si queréis ver más contenido, podéis seguirme también por Instagram. Y si queréis ver más de lo que hago y os gusta, darle a me gusta, seguirme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.